El cerco de alambre de púas que colocaron en el cuartel general de la sexta división del ejército se mantendrá hasta el término de las obras del cierre perimetral definitivo a pesar de la solicitud de retiro por parte de la dirección de obras de la municipalidad de Iquique. Una situación que para algunos da mala imagen a una ciudad turística como la nuestra y para otros es una manera de protegerse ante los ataques de los manifestantes. Me parece una exageración absoluta porque atenta contra la idea de la comunidad pública o del espacio público. Nosotros vivimos en las ciudades a raíz de cómo nos comunicamos unos con otros y es fundamental los mensajes que damos. El cerco definitivo que colocarán debe reunir ciertas características. Mantener un poco el espíritu de ese espacio actualmente que lo tenía. La vandalización que se hicieron de los cañones fue algo que perjudicó a lo mejor en algún instante, pero eso no justifica tampoco esta idea de poner un muro casi de Berlín frente a un elemento que tiene un valor arquitectónico y aunque no está declarado monumento, tiene un valor para la ciudadanía por cuanto es una fachada de un espacio público. Algunas personas opinan que los turistas se llevan una mala imagen de la ciudad al ver este cerco de púas. La verdad, bastante mala imagen da. Pareciera que estuviéramos en zona de guerra, no sé. Encuentro que no es conveniente poner eso. Deberían retirarlo. La verdad, no estamos de acuerdo porque, por ejemplo, ahora estamos en una época de turismo. Eso no se ve para nada bonito para la gente que viene para acá, viene a visitar. Tiene a dar un indicio malo de lo que está haciendo acá ni que... También hay quienes apoyan la medida. Y lo encuentro estupendo, porque tiene que defenderse. Eso sería lo que te diría, pero es mi personal, mi idea personal. ¿No le parece como peligroso para los que...? Sí, pero que como estamos en las circunstancias que estamos, tenemos que defendernos. Ah, yo creo que, bueno, por todo lo que está pasando, igual, por seguridad de ellos, yo encuentro que... O sea, no tiene una buena imagen, no una buena impresión, pero sí, a lo mejor, por medidas de seguridad para ellos, encuentro que sí. No es porque ellos quisieran ponerlo. Es porque la verdad que quiere gente meterse ahí, usted sabe, la explosión social, esas cosas, pero están reguardando sus propios intereses. Este tipo de medidas tienden a acrecentar el rechazo hacia las fuerzas de seguridad del Estado, pues en lugar de abrir espacios para la sana convivencia, crean barreras que podrían ser promotoras de más violencia. Así como tampoco es buen ejemplo no acatar el reglamento municipal como debe hacerlo cualquier institución o ciudadano. Gracias por ver el video.